El Salvador posee lugares hermosos que nos hipnotizan por la calidez de su gente, su cultura y tradición. Lugares llenos de tranquilidad que nos invaden de paz, que nos incitan a descansar y alejarnos del estrés de la ciudad. Y uno de esos lugares es el municipio de Citalá. Disfrute junto a nosotros de este recorrido sin igual. Citalá es un hermoso municipio ubicado al norte de nuestro pulgarcito de América. En el departamento de Chalatenango, un lugar con mucha historia y con gente amable que lo hace ameno. El nombre Citalá en Nahuatl significa río de estrellas. Posiblemente se le dio en honor al caudeloso río Lempa. Por eso forma parte de la ya conocida Ruta Fresca, junto a San Ignacio y La Palma. Fue un territorio habitado desde tiempos remotos por poblaciones indígenas. Se cree que fue fundado por los maya chortis y toltecas, incluso antes del siglo X. En el siglo XVIII se le conocía como San Francisco Citalá. En 1807 su principal cosecha era la de azúcar. Las fiestas patronales son celebradas en honor a San Francisco de Asís, del 3 al 4 de octubre, y en honor a la Virgen de la Concepción, celebrada cada 8 de diciembre. Y es así como conocemos lugares que envuelven en sus calles historia, cultura y más. Visite el municipio de Citalá, en el departamento de Chalatenango, un lugar mágico de nuestro El Salvador. Para Buenos Días Oriente, Ana Quintanilla.